Hola a todos, bienvenidos a esta entrega de 21 de julio de 2021. Es para comunicaros que ya han citado al doctor Arimán Manso para que declare como denunciante, como debe de ser, a ver este señor, qué es lo que tiene que decir en torno a lo que se denuncia en este canal. A ver cómo acaba esto. Ahora os muestro la citación en pantalla para que la veáis. Voy a ponerla en grande. Juzgado de instrucción número 33 de Barcelona. Ya sabemos que Elisabeth Castelló se fue. Procedimiento previo a 622 del 2020 sección E. Providencia magistrada juez en sustitución. Doña María Antonia Coscolla Feisa, en Barcelona, a 12 de julio de 2021. Dada cuenta, cítese de comparecencia ante este juzgado al denunciante señor José Arimán Manso para recibirle declaración, señalándose para que tenga lugar el próximo día 8 de septiembre a las 12 y media horas. El mismo quedará citado a través de su procurador y las partes personadas mediante la notificación de la presente resolución. Así lo acuerdo. Manda y firma su señoría. Doy fe. Bueno, pues aquí está la notificación de que este señor pues tiene que ir a prestar declaración como tiene que ser en una denuncia. No puede ser que vaya el denunciado ahí a hablar sin saber de lo que se le acusa, ¿no? O se vea en una especie de encerrona, ¿no? Lo lógico es lo que van a hacer ahora, ¿no? Dentro de otras irregularidades que se han dado. Mirando por Google he visto hay un portal, Capdavan, es catalán, es de tendencia independentista, entiendo. Pero bueno, recogen una noticia que es de hace poco, la voy a poner en pantalla para los que un momentito que ahora yo estoy... Vale, sí, la tenemos. Es un portal independentista. Sí, claramente lo dice el digital independentista, Capdavan. Yo os lo voy a traducir. Dice, demanda de José Arimán Manso contra Santiago Royuela. Hace más de un año que Santiago Royuela denuncia la participación del teniente Batlle II de Vic en la presunta trama criminal organizada por Mena y Jiménez Villarejo, el cual sería responsable de más de mil asesinatos. Esta noticia es del 29 de enero de 2021. La familia Royuela, para los que no los conozca, es asociada a la extrema derecha española y a las subastas inmobiliarias. Estos no son los temas de cabecera para una publicación independentista como Capdavan. Pero como es esencial romper las alcantarillas del Estado español, no vale ninguna etiqueta. Alberto Royuela Fernández y su hijo Santiago Royuela Samid hace unos años que luchan para que se haga justicia en torno a la muerte de su hijo y hermano, Javier Royuela Samid, el cual consideran que fue asesinado por una red criminal organizada por los exfiscales generales de Cataluña, Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena Álvarez. Los Royuelas tienen pruebas escritas y peritadas que hemos visto de más de mil asesinatos no indagados. La implicación del teniente alcalde, creo que es Batlle, en catalán no sé si alguien me ayudara porque es la primera vez que lo escucho en catalán. Tienen Batlle, David, José Arimán Manso sería, según los Royuela, de haber manipulado en cambio de pagos bajo mano centenares de reportes forenses de asesinatos cometidos por esta organización. Sucede que el reparto de la demanda ha ido a parar al juzgado de instrucción número 33, presidida por la juez Elizabeth Castelló, que históricamente ha solicitado penas de prisión desmesuradas contra Santiago Royuela. 55 años me pedía esta señora por recomendación de Mena. Llama la atención que José Arimán haya tardado más de un año en actuar y lo haga ahora que los Royuelas preparan una querella contra la trama. También que Ernesto Maragall, Germán Gordó y Miguel Sellarés, que era de los Mossos de Escuadra, que han recibido acusaciones públicas graves, callen. Por lo que respecta a los medios de comunicación catalanes, no figura ningún medio en nuestra lengua que se haya hecho eco de este hecho fundamental. Cuando los políticos catalanes o españoles, tan solo el partido independentista, directo 68, ha pedido que se haga una investigación a fondo y además se ha comprometido a hacerla una vez consolidada la independencia. Bueno, esto es un portal independentista. Me sonaba a mí Capdaban, pero no lo conocía en profundidad. Desde aquí agradecer a estas personas por haberse hecho eco de una noticia real muy bien expuesta, porque ya lo dicen desde un principio, que nosotros los Royuelas hemos pertenecido a la extrema derecha española, pero que no es el motivo de la cabecera del titular, sino que lo que se pide es justicia, al margen de mis ideas políticas pasadas que ya no tengo, o las de mi padre las que tenga, eso es independiente. Y entonces, bueno, pues yo no tengo la culpa de que un partido independentista como directo 68 quiera llevar esto hasta el fondo, es decir, lo aplaudo, me enorgullezco de estas personas en este aspecto, aunque no comparta el aspecto de la independencia, pero eso ya es otro asunto que a mí en este canal no se va a tratar. Y, pues bueno, pues dar las gracias a Capdaban, el digital independentista, que, bueno, aunque no estemos de acuerdo en cuanto a la independencia o no de Cataluña, pero es, bueno, a lo mejor podríamos hablar mucho y al final uno, pues, llega a conclusiones, ¿no? Yo no quiero, o sea, yo quiero la unidad de España, ¿no?, pero entiendo que Cataluña es un pueblo, tiene una cultura, tiene una lengua, tiene una tradición, tiene una historia y tiene un futuro, ¿no?, también. Entonces, bueno, mira, oye, son cosas sociales, fenómenos sociales, yo no voy a entrar, pero agradecer a este medio que, bueno, que todo y que nosotros hemos sido de, yo he sido de una ideología totalmente opuesta, digamos, contraria, pues han tenido la valentía de decir las cosas tal y como son, sin dar la razón a unos o a otros, pero diciendo lo que hay, que llevamos un año denunciando, y aquí todo el mundo calla y justo este señor pone una denuncia cuando nosotros le vamos a poner una querella, qué cosa más extraña, ¿no?, y cuando la fiscalía yo le entrego copia de la querella que vamos a poner. Entonces, y va a parar al 33, que es una juez que está metida en el expediente Royuela, toma medidas cautelares, se va a Europa y, bueno, vamos a ver qué sucede ahora. También deciros que la próxima semana, al margen de esta noticia que os he dado de 8 de septiembre, que declara el doctor Arimán como denunciante, la semana que viene habrán noticias nuevas en torno al doctor Arimán. Sin más, lo dejo aquí, era comunicaros cómo iba el asunto de la denuncia de este señor. Lo dejo aquí, hasta la próxima y máxima difusión.